Tenemos sartén, miren, algo que vamos a estar haciendo es, tengo manzana, la manzana de hoy es manzana verde. Podría ser la cualquiera, la Rome, las Golden, cualquiera de las variedades con sus colores de las manzanas sirven, pero acá busco un poquito de acidez para hacer nuestros enrolladitos del día. Lo que vamos a colocar es un poco de manteca, manteca en general, acá la tengo, vamos a ir ahí. Vamos a colocar manteca, una sartén, que se funda la manteca. Esto que empiezo a hacer ahora, ¿qué es? Lo que comienzo a hacer ahora es básicamente, básicamente el relleno, el relleno de los enrolladitos de manzana. ¿Cómo le va a agendarme? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bueno, muy bien. Vamos entonces, colocamos manteca, cuando la manteca se funde subo el fuego, antes de que tome, se queme. La enfrío. Ahí colocamos entonces, sí, la enfrío poniendo un producto, por ejemplo, las manzanas. Vamos a estas manzanitas ponerles un poco de azúcar. Canela, puede ser un poquito de rama de canela y dejamos que se calienten. Tengo el fuego fuerte en este momento que están las manzanas. ¿Vieron las manzanas? Retiro, vuelvo. Si no, puedo tener un problema, ¿con quién? Con la botella que tiene alcohol. Si llega a haber buena temperatura y demás, se te puede prender fuego y es un accidente evitable. Las manzanas quedaron apenas dulces, ¿sí? Apenas dulces, pero no tanto, porque después van a formar parte de un relleno. Crocantitas apenas. Cuidado con eso. Ponemos las manzanas. Las extendemos. Esta placa yo la tenía en el freezer. Así se enfría más rápido. ¿De acuerdo? Muy bien. Agarro, me compré ricota. La ricota que viene en esos sachets. Sí. ¿Sí? No compré nada especial. Digo, nada que digas no la voy a conseguir. Yo para hacer el relleno de nuestra plato del día, la presiono un poquito. Es para secarla. El rallador. Miren que voy a armar uno rápidamente. Esto es una cofia de estas que usamos en la cocina o en los enfermeros, médicos y demás. Son descartables. Antiguamente se utilizaba una, ¿qué? Una gasa. Muy fina, que después hay que lavarla, etcétera, etcétera. Entonces, se usa esta cofia. Algunos dicen, pero eso no es ecológico. Bueno, hay algunas que sí son ecológicas, aparte el lavar, el usar detergentes, blanqueadores para esos trapos que queden involutos, la energía para planchar, bla, 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 bla. También tiene su temita. Ricota. Agarra una cuchara, mini. Venga. Oya. Rayadura de limón. Ahí está. ¿Qué más? Azúcar. Manzanitas. Manzanitas. Miren, unas nueces. Manzanitas. Dieguito. Manzanitas. Dieguito. Manzanitas. Dieguito. Dieguito. Vamos, ahí va Dieguito corriendo. ¿Qué tenemos hasta acá? ¿Qué tenemos hasta acá? Estaba, estaba, estaba en diésel, lo pasé de gas a nata, fue. Vamos. Ricota, ralladura de limón, nueces, queso crema. Una vez que tenemos el queso crema, una yema de huevo. Ya está. Gracias, Dieguito. Ahí entonces vamos a colocar las manzanas, relleno de manzanas, listo. Tenemos mantequita fundida. Un poquito. Perfecto. Ahí va. Si ustedes no estrujaron bien la ricota, lo que pueden hacer para que el relleno no quede líquido, acá quedó con textura todo, es agarrar unas vainillas y qué. Las pasan por la parte gruesa del rallador en un segundo, las pican. Esto es lo más práctico, el rallador así. ¿Se ve? Las ponés y entonces absorbe humedad. Muy bien. Miren, les muestro rápido una de estas. Perfecto, ya estamos. Fíjense. Voy a agarrar. Esta es la masa filo. Es harina y agua, se compra hecha. Muchos hacen el strudel con esta masa. ¿Sí? Entonces, voy a agarrarla. Vamos a despegarla. Cuidado, en la heladera siempre. Si se seca, sonamos. Esta está complicada. Espera, voy a hacer una cosa. Sé cómo es la forma. Está apretada ahí. Ahí. Sin problema. Siempre envuélvanla, ¿eh? Ahí va. Miren. Más a filo. Lo que vamos a hacer es, la vamos a dividir. En dos. Perfecto. Y nuevamente, depende del tamaño, dividimos y cortamos tiras. Estas tiras las superponemos. De esta forma, las vamos superponiendo. ¿De acuerdo? Tiras. Estas tiras, las pintás con manteca. Una vez que las pintás, la manteca está fundida. Le pongo un poquito de el relleno. Ahí va. Relleno. Una vez que está el relleno de ricote y manzana, no tanta cantidad, lo envuelvo. Una vez que envuelvo, fíjense, vamos a cortar a la mitad. Y miren, vamos a cerrar los bordes de esta manera y envolvemos. Y estos son los rochitos que hicimos. ¿Sí? Cerramos los bordes y envolvemos a la mitad. Ahí. Y ahí los tenemos. ¿De acuerdo? 180, 200 grados el horno. 200 grados 12 minutos. 180 hasta 20 minutos que se doren bien. Se espolvorean antes de la cocción con azúcar impalmable. Estos son los que hicimos hoy, ¿eh? Espero que los hayan disfrutado.